Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, desde Talento para el Futuro demandamos un cambio de enfoque en el tratamiento de la información sobre la responsabilidad de los jóvenes ante los rebrotes de la COVID-19. Es la única vía para resolver el problema. Desde los medios de comunicación y las organizaciones políticas, se está poniendo el foco de culpa por los rebrotes del COVID en los jóvenes. Cada día asistimos a declaraciones, artículos y tribunas que se centran en el comportamiento de estos, en cómo actúan saltando esa normativa y poniendo en peligro a la sociedad. Si bien es innegable que los jóvenes tenemos gran parte de la responsabilidad en la situación que vivimos, consideramos que centrar la información en nuestro mal comportamiento solo muestra una cara de la realidad, un enfoque que solo contribuye a agravar el problema. Los jóvenes nos encontramos además ante un momento crítico, con un futuro más que dudoso y arrastrando las consecuencias de la crisis económica anterior. Muchos de nosotros, los jóvenes, cada vez más consideramos que el sistema no funciona, que la sociedad nos ha dado la espalda, que nadie escucha nuestros problemas ni nuestras aportaciones. Y por tanto, nos desconectamos y nos desenganchamos. Uno de los riesgos de esta desconexión, como denunciamos desde Talento para el Futuro, es generar peores ciudadanos. ¿Cómo convencer a varias generaciones de que contribuyan a una sociedad en la que no creen que les está dando la espalda? Para nosotros, esa es la clave. Esa es la clave del comportamiento de algunos jóvenes durante esta pandemia. Señalarnos con el dedo, apuntarnos desde los medios de comunicación o pretender que obedezcamos porque nos lo dice un futbolista o un youtuber, no solo no tiene ningún efecto, sino que empeora la situación. Los jóvenes no podemos sentir que la sociedad que nos ha dado la espalda nos ataca o ignora. La solución pasa por destacar aquellas iniciativas de jóvenes que están contribuyendo a la sociedad en estos momentos. Debemos poner en valor a aquellos que lo hacen bien, para que tengan un ejemplo y una referencia en la que ellos sí confían. Muchos son los ejemplos de iniciativas impulsadas desde los jóvenes. New North, en Asturias, o el Instituto Galego de Talento, en Galicia, son prueba de ello. Otro ejemplo es Talento para el Futuro, plataforma desde la que hemos desarrollado una iniciativa en la que hemos agrupado a decenas de organizaciones y a cientos de jóvenes precisamente en un ejercicio de inteligencia colectiva joven sin precedentes para hacer frente a los desafíos que afrontamos como sociedad. Y este es solo un proyecto de los miles que están encabezando los jóvenes en todo el país. Muchos más, por cierto, que aquellos que organizan fiestas o no se ponen la mascarilla. ¿Por qué iniciativas así no aparecen en los medios, con la misma fuerza que un botellón aislado en la playa? ¿Por qué los líderes políticos no acceden a sentarse en la mesa con los jóvenes para que trabajemos juntos en soluciones? ¿Por qué no cerrar la brecha? ¿Por qué no cerrar la brecha? ¿Por qué no cerrar la brecha? Gracias.